Es una medusa que está por ahí en el aire. A ver, coño, ¿para qué están tan mal? ¿Qué coño es eso? Os cojo el telescopio. Vale, cógelo, corre. ¿Qué coño es? Es como una nube. Es una nube. Un marido blanca de noche. ¿Sí? De un cohete o algo que han tirado. ¿Blanco de esa manera? No lo he visto en la vida. ¿Y lleva detrás una estrella o un algo que ilumina? Claro, coño. A ver, espérate, estoy grabando.